Domingo en Acapulco Ay que playa esta monita Y me dijo muy graciosa Ay que playa esta monita Yo soy una sirenita Que vivo siempre en el mar Yo soy una sirenita Que vivo siempre en el mar Si te gusta mi boquita Vente vamos a nadar Si te gusta mi boquita Vente vamos a nadar Ya me cansé de nadar Por Dios teme compasión Ya me cansé de nadar Por Dios teme compasión Mejor vámonos Esquiar niña de mi corazón Mejor vámonos Esquiar niña de mi corazón Vámonos a la roqueta Condesa y Puerto Marquez También hornos y caletas Viene la cuesta también Vámonos a la roqueta Condesa y Puerto Marquez También hornos y caletas Viene la cuesta también Así es Y esta sirenita Se la encontró Aquilina Hernández Allá en la laguna De Chacagua Y se la trajo Y se la trajo Sabor si Ya me cansé de nadar Ya me cansé de nadar Por Dios teme compasión Ya me cansé de nadar Por Dios teme compasión Mejor vámonos Esquiar niña de mi corazón Mejor vámonos Esquiar niña de mi corazón Vámonos a la roqueta Vámonos a la roqueta Condesa y Puerto Marquez También hornos y caletas Vámonos a la roqueta Vámonos a la roqueta Y también los invito a las playas de la Costa Chica, Oaxaca. Gracias por ver el video.